La gobernación informa. En Orellana Habla rindió cuentas la Secretaría Nacional del Agua. Se informó sobre los procesos para obtener los permisos de uso y aprovechamiento del agua. Este es un proceso donde inicia con un pedido de solicitud por parte del usuario, donde identifica prácticamente qué tipo de uso le va a dar al agua. El agua presenta en base a lo que son usos domésticos o abrevaderos de animales, que es automáticamente sin costo. Viene el uso piscícola, industrial o comercial, que genera prácticamente un costo dependiendo del caudal y del tipo de actividad que lo vayan a realizar. Los costos que se pagan por los permisos para las construcciones de piscinas son mínimos. Para el uso comercial del agua es un valor diferente. En Senagua todavía no hemos pagado ni un centavo porque todos los trámites han sido gratuitos. El trabajo de Senagua yo creo que es excelente como para que uno pueda, digamos, sacarle provecho de este recurso. Nosotros más o menos estamos aquí trabajando con 13 piscinas. El valor que yo pagué la verdad fue de un dólar 25 que me tocó de pagar. El gobierno nacional trabaja por todos los sectores, siempre que cumplan con los requisitos estipulados. Tratan a veces de confundir al pueblo con mentiras y aquí estamos aclarando las cosas, demostrando al pueblo que ellos son los mentirosos, los que andan confundiendo a los agricultores y tratan de sacar provecho de esta confusión. Se ha dicho, y como uno de los que nos llamaban decía 100 dólares, el permiso. Y cuando nuestra compañera nos ha dicho 8 centavos. Defendamos con la frente muy en alto a la verdad, creo que eso es la aspiración de cada uno de los 15 niños ecuatorianos, que aquí en el Ecuador se hable con la verdad y siempre con la verdad. La Senagua regula y controla el uso del agua. En este sentido puede aplicar medidas sancionatorias a quienes incumplan los procesos. La Senagua puede realizar el tema de sanciones económicas hasta la clausura de un local, según sea el proceso, por no contar con el permiso. La Gobernación informa.